Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y hora en que vean este vídeo. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y Yoyo308 en Mastodon.club. Hoy vengo con otro vídeo, ayer hice uno, hoy hago otro, posiblemente mañana. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. ¿Qué cantaba Julio Iglesias? Pero bueno, yo no soy pariente de Julito. Así que vamos a ver un vídeo. De antemano pido perdón, pido perdón por los parpadeos en la pantalla que seguramente vais a ver en este vídeo. No es mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No es mi culpa. En Guaylan, iniciando sesión en Antarcos, que no me llamen Guaylan, hay muchos. He iniciado sesión en XOR, en X11, para intentar minimizar los parpadeos, pero aún así siguen habiendo. No puedo hacer otra cosa. Esto es Linux. Bueno, ahí lo dejo. Dicen mucho, es que Linux es de pobres. No, no es de pobre Linux. Es de gente guapa como tú y como yo. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Vamos al lío. Hoy os quiero enseñar un truco que muchos vosotros conoceréis. Ojo, yo no voy a descubrir las Américas. Eso lo hizo Cristóbal Colón allá por 1492. ¿Tierra a la vista? No. Yo os voy a enseñar un truco que posiblemente muchos ya sabíais, pero como yo sé de todo un poco y mucho de nada, o sé, no sé, soy como el maestro aliandre, que de todo sabe y de nada entiende. Así que a mí me lo ha enseñado, el truco se entiende, ojo, me lo ha enseñado mi amigo Richie, Richard, o Richie, por México, México lindo. Un saludo, un abrazo muy fuerte para todas las mexicanas, mexicanas y mexicano-mexicanos. Y ese gran, grandísimo país. Así que os voy a enseñar un truco cómo mejorar nuestro audio en un vídeo de un screenshot, es decir, de un vídeo de una captura de pantalla, como estamos viendo por aquí. Estoy en Antergos Genome. Vamos a darle una chat top a ver el OBS Studio cómo está comiendo. No está comiendo mucho por lo que se ve, pero bueno, ahí vamos a dejarlo. Cómo mejorar un audio de un vídeo screenshot usando Audacity y Cadent Live. Aunque estoy en Genome, uso Cadent Live como editor de vídeo. La equivalencia sería OpenShot, pero OpenShot al lado de Cadent Live no llega. No llega, oigan, no llega. OpenShot se queda, se queda en el camino. Y Cadent Live, aparte, no... Es decir, es un gran programa. Es un gran programa que supera con creces a OpenShot. Y aunque estoy en Genome, pues lo he instalado en KD. Ha arrastrado casi medio plasma consigo. Pero bueno, el sacrificio de usar el mejor editor o uno de los mejores editores de audio libres para Linux, para GenioLinus, es Cadent Live. Y el más, digamos, más intuitivo, por así decirlo, para gente torpe como yo, nos cuesta, nos cuesta llegar. Os voy a poner en antecedentes. No se los voy a enviar a la policía vuestros antecedentes. Simplemente ayer hice un vídeo actualizando Genome en Antergos del 322 al 324. Y este es el vídeo original. Vamos a verlo. ¿Cómo se escucha bajito? Porque los micrófonos USB en Linux, por norma general, no norma dual, por norma general, suelen grabar con poquita voz. Aunque lo tenga puesto al 100x100 de volumen. Veamos aquí. Sonido. Entrada. Veis que tengo el Mi ATR en 2100 de audio técnica al 100% de ganancia de entrada. Pero no suelen grabar a mucho volumen. Seguramente os estaréis dando cuenta. Ahora mismo. Ayer grabé este vídeo con simple Screen Recorder. Y veamos qué tal se escucha de volumen. ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal andan? Espero que todo vaya bien. Por aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo. Bueno, yo soy Yoyo Fernández. Ahí está. Tengo el volumen de los auriculares parlantes míos del escritorio. Unas 2.1, los G-Tex con más años que Matusalén. Los tengo a una media, más o menos en el medio. Y se escucha bajito, ¿eh? Se escucha bajito. Vamos a repetirlo. ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahí está. Bajito. Pero ahora veamos el resultado del vídeo en YouTube. Un YouTube. Veamos el resultado. No voy a tocar la rueda del volumen. ¡Ojo! ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? Menudo cambio. Menudo cambio, ¿verdad? Repetimos. Vamos a darle al play nuevamente. ¿Qué tal andan? Espero que todo vaya bien. Por aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo. Soy Yoyo Fernández. Soy Yoyo Fernández, como digo en el vídeo. Muy bien. No me gusta mi voz. Y me equivoco mucho. Pero bueno, esa es mi firma, mi personalidad. Atrayente. Bueno, fuera de cachondeo. Veis la diferencia de volumen de una cosa con otra. Música de fondo. El vídeo fue grabado con simple skin recorder, como veis aquí en la pantalla. Pero sin música de fondo. Luego se la puse después. Y aquí es cuando entra en juego ya Cadent Live más Audacity más Cadent Live. Cadent Live, por este orden, más Audacity más Cadent Live. ¿Cómo es eso? Os preguntaréis. Pues eso es muy simple. Vamos a... Vamos. 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 No. Hay un pueblo en Málaga que se llama Torrox. T-O-R-R-O-X. Torrox. ¿Tendrá algo que ver la X final con Linux? Con... No. Qué tontería. Torrox. Eso existía antes que Linux. Pero bueno, yo lo dejo por ahí. Lo dejo por ahí. Torrox. La distribución. Linux del pueblo de Torrox. Bueno, decía. Vamos a extraer el audio con Cadent Live. Lo vamos a editar con Audacity para normalizar el audio. Para subirnos el volumen. Meternos algún, si queremos, algún ecualizador. Algún cambio en nuestra voz para que sea más agradable. Y luego, si queremos, también meterle una musiquita. Musiquilla de fondo. Y una vez que tengamos montado todo el audio editado a nuestro gusto, lo volvemos a meter en Cadent Live. Y mutamos, muteamos, silenciamos el audio original sin nada. Lo reemplazamos por el audio editado en Audacity. Repito nuevamente, este truco, este truco me lo enseñó Richard, Richard, Richarde, Richie, de México. El amigo Juan Febles, también grandísimo Juan Febles, con su podcast Linus, también dice que lo hace así. Yo no lo sabía. ¿Por qué no me contéis las cosas, por favor? Oh my God, contame las cosas. Yo necesito saber, quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber. Yo necesito saber. Por cierto, me encanta la canción de El Puma, de Pavo Real. Pavo Real, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, me gusta esa canción mucho y digo, voy a decirlo a la gente que me gusta mucho. José Luis Rodríguez, El Puma. Bueno, vamos al lío. Tenemos aquí el vídeo original, tal como salió de Simple Skin Recorder. Vamos a meterlo en Caden Life. Ok, ¿no? Pues sí, pues al tema. Abrimos Caden Life. Tengo muchas cosas abiertas por aquí, ¿verdad? Bueno, Caden Life, que lo instalé ayer en mi Antergos Genome. Ahora tenemos que meter el vídeo original sin retocar aquí dentro del proyecto este de la ventana a la izquierda. Pues vamos a irnos a esta carpetita, qué bonito, qué alboroto, a por otro perrito. Vamos a ver una cosa antes, porque el doc, como tengo la extensión esta activada, vamos a decirle que se esconda. Porque si no me va a molestar el doc, como ve que a la izquierda se queda superpuesto. Extensiones, DactoDoc, lo vamos a deshabilitar y ya no se queda. ¿Veis? Ya no se queda el doc superpuesto encima, ¿no? Pues eso es lo que yo quería. Claro que sí, guapi. Vamos a arrastrar aquí. Por cierto, esa gente tiene un nuevo anuncio. A mí me encanta lo del Chichichify. Mueve tu chichi o algo así parecido dicen, ¿no? Dicen mueve tu chichich, pero con el jueguito ese de palabras para decir mueve tu chichi. Que chichi es la mujer de Son Goku. Ojo, ¿eh? No lo pensáis malamente. Bueno, ya tenemos aquí el vídeo. El vídeo aquí. Vamos a darle... Ahora tenemos que arrastrar el vídeo original hacia una pista de abajo, el timeline, la línea de tiempo, para la gente que no sepa inglés, aquí abajo, ¿no? Así que vamos a arrastrarlo a donde pone vídeo 1, por ejemplo. Lo agarramos con el puntero del mouse y lo dejamos caer aquí, en vídeo 1. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a darle a la barra espaciadora a ver si reproduce. ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Perfectamente reproduce, reproduciendo, reproduciré. Ahora vamos a extraer el audio. A ver si me acuerdo dónde estaba. Ojo, porque yo no suelo practicar, ensayar los videotutos. Editar proyecto. ¿Dónde está? Madre mía. Esto lo tenía que haber buscado antes. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ridículo. ¿Cómo se herramienta? Clip. Línea de tiempo, monitor, vista, preferencias. ¿Dónde se extrae el audio? Por favor. Por favor, cargue y me lo diga. Mándame en tuit. Mándame en tuit. Chichik. No lo sé, de verdad. Os lo juro. Os lo juro por Snoopy. Vamos a ver. Extraer audio aquí. Hay manos más que estaban por esto. Extraer audio. Guaf. 48.000 hercios. Pues vamos a decirle que sí, claro que sí, guapi. Y le vamos a decir que... Que lo guarde en nuestra home. Que sea por defecto. Esto lo tenía marcado agregar clip al proyecto. Yo se lo desmarco. No quiero el clip solamente al audio. Le doy a UK. ¿Dónde está? ¿Hay alguna cosa que indique que ya lo has traído? No lo veo. Sí, ¿no? Yo creo que sí, está extraído ya, ¿no? Vamos a ver por aquí. Nos vamos a nuestra home. En este usuario personal. Aquí lo tenemos. Actualizando antergosenome.guaf. Sería el audio que hemos extraído del vídeo. Vamos a abrirlo con el... ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Pues veis que ya tenemos el vídeo en WAF. Y ahora este vídeo lo vamos a trabajar con Audacity. ¿Para qué? Os preguntaréis. Pues como dije antes. Para subir el volumen un poco de nuestra voz. Si queremos meterle algún efectito a nuestra voz. Si queremos ecualizarla. O algún compresor que otro, etc. Yo lo que normalmente hago es normalizar y meter el compresor de Chris Dynamics. Que es una auténtica maravilla. Fashion. Total. Bonito de la muerte. Así que vamos a abrir Audacity. Audacity. Vamos a ver aquí Audacity. Lo vamos a abrir. ¿Ok? Vamos, vamos, vamos. Vamos a ponerlo un poquito más estrechito. Y ahora que tenemos Audacity, arrastramos el punto web de mi audio dentro. Lear directamente los archivos para que no haya una copia, sea más rápido. Efectivamente, aquí lo tenemos. Nuestro audio. Vamos a ver. ¡Ey! Muy buenas. Seguimos un volumen bajito, 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 bajito. Vamos despacito. Bueno, ahora vamos a seleccionar todo. Editar, seleccionar todo. Aquí ya cada uno como trabaje a su gusto. Yo simplemente voy a normalizar y a meterle el compresor de Chris Dynamics. Bueno, picamos aquí y también se selecciona todo. Si no, luego me regaña. Efecto. Efecto. Efecto normalizar. Normalizar a menos 1,5. 1,5. Vamos a... Tiene muy buena rima. Aceptamos. Ahora veis cómo va a cambiar la onda de sonido. Uy, ahora está más fuerte, ¿verdad? Ey, muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Uy, esto ha cambiado una barbaridad. Oigan. Y veis que no he tocado el audio ni por delante ni por detrás para no cambiar la longitud del mismo y luego insertarlo nuevamente en Cadent Live y que esté sincronizado perfectamente con el video, ¿no? Pues ahora vamos a meter el compresor. El compresor, que eso es una cosa tremenda, pero tremenda, tremenda. Aquí os hablaba de él. Conviértete en un maestro del podcast en Linux Audio Recorder. Ya no uso Audio Recorder. Vamos a cambiarlo por Audacity. Audacity más Chris Dynamics Compresor. Buscáis este post en misalmarejogu.com y lo encontraréis para un botoncito para descargar la versión última estable 1, 2, 6. Este se encarga el amigo Daniel J. Lewis, norteamericano de América del Norte. Así que bueno, buscáis por aquí, bajáis este plugin. Yo digo plugin, pero sería plugin, ¿no? Pues plugin. Ahí está. Vamos a meterle el Chris Dynamics. Yo ya lo tengo en mi Audacity. Ahí en el post explico cómo se hace. Efecto del 1 al 15 y tiro porque me toca. Compres Dynamic 1, 2, 6. Estos valores son los que suelo usar, que también lo explico en el post, que he enseñado antes. El Comper 0,850, el Hanem 500, el Floor, la puerta 32, la puerta ruido 2,00 y la amplitud máxima 0,950. La vamos a aceptar y la magia se va a hacer en este momento. La onda de sonido es tremenda. Vamos a ahorrar el play. ¡Ey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Ha quedado perfecto. Si luego no queréis que se ature, a mí no me ha saturado. Ojo, ¿eh? Yo veis el vídeo de allá y no ha saturado. Le podéis luego poner el limitador, ¿no? ¿Dónde está? Que no te veo. Limitador, ¿dónde estará? Madre mía. Aquí está, Limiter. Normalmente se suele usar con los valores por defecto. Tres y diez. Lo dejáis así, le metéis ese limitador para que no pase de atrás aquí, aquí arriba. Vamos a cancelar y no sature. Y no haga plum. Si llega rojo, que te lo cojo. Entonces... Un cuerpo de élite en la legión extranjera. ¡Uh! Bueno, ya está. Joder. Bueno. Ya tengo mi audio preparado, ¿no? Veis cómo se escucha totalmente fuerte y hermoso. Ahora vamos a meterle una música de fondo. Vamos a meterle una música de fondo, si queréis. Esto ya es cuestión de cada uno. Yo voy un poco aquí a ampliar. Que veamos esto un poquito más grande. Voy a ampliar. Ajá, ajá. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a alguna carpeta. Voy a ampliar otra vez, ¿no? Otro poquito. No que sea mucho. Una cosa normalita. ¡Uh! Ahí es una cosa tremenda ya. Bueno. Vamos a irnos a una carpeta donde tengamos música. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta. Que es música con copyright. Pero es la única que tengo aquí en mano ahora mismo. No os recomiendo que metáis este tipo de música. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a poner una mantigua para que no se lo huelan. Para que no se lo huelan. Y no sé. Este, por ejemplo. James Brown. Pues James Brown vamos a meterlo por aquí. Esto si queréis meterle música de fondo. Si os conformáis simplemente con la voz. Pues nada más. No tenéis que hacer absolutamente nada. Así que... Pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Ahora... Si damos al play. ¡Hey! I feel good. Y el James Brown ha arrancado. Una cosa tremenda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Aquí a seleccionar. Le vamos a decir a esta lupa de aquí que ajuste la selección a nuestro proyecto. Veis que ya está más ampliada. Y ahora vamos a bajar la música porque si no sería una cosa que no se escucharía nuestra voz. Para eso vamos a usar el efecto envolvente. La herramienta envolvente, ¿no? Le damos aquí. Esto que parece un reloj de arena, ¿no? Y como ya tenemos esto, pinchamos aquí arriba. Y vamos a reducir. Si queremos que aquí adelante empiece un poco más fuerte y luego vaya bajando. Así está. Vamos. Tiramos hacia abajo. Hacemos el embudito por aquí, por aquí, por aquí. Muy alta está todavía, ¿no? Vamos a ver ahora el resultado. ¡Hey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal andan? Espero que todo vaya. Bueno, aquí me he pasado mucho con el tema este. Vamos a bajarlo un poquito. Porque es que como no he dejado segundos delante, espacio, entonces por eso podíamos correr nuestro audio de la voz hacia la derecha un poquito, pero eso ya antes de trabajar nuestro screenshot, pues ya lo vamos planeando. Yo simplemente para que veáis cómo lo hago para meterle música de fondo. Vamos a ver otra vez al play. ¡Hey! Muy buenas. Hola, buenas tardes, buenos días. Todo ya está un poquito alta. Me gusta que se escuche música de fondo, pero que no tampoco como hay mucha gente que hace esos vídeos, que se escucha la música a su mismo nivel y luego ellos prácticamente no se escuchan. Vamos a darle el play por aquí. 30 a 322, 322 a 324 es un horror, es un dolor. Ahí estáis viendo que se escucha la música a Jace Brown, pero por debajo de mí, y más o menos se me entiende a mí. Bueno, a mí se me entiende, no se me entiende mucho ni sin música siquiera, ¿no? Pero bueno, pasable. Si queréis meter otra, ¿cómo lo hacemos? Eso digo yo. Pues vamos a estrechar un poquito por aquí y vamos a meter esta misma escogida al azar aquí. Ya que tenemos esta aquí, con la herramienta esta de desplazamiento, lo que vamos a hacer es desplazarlo y lo vamos a subir arriba para que esté y no tengamos tanto aquí por abajo que no va a faltar pantalla, ¿no? Esto ya lo vamos a minimizar. Voy a poner solamente otra canción de ejemplo. Yo en mi vídeo de ayer puse muchas, fui haciendo esto mismo y fui poniendo muchas, ¿no? Entonces ya que la hemos subido arriba, esto lo podemos cerrar porque ya está vacía. Ahora, nuevamente, con la herramienta selección, seleccionamos aquí esta pista de abajo, le vamos a dar a la lupa que le ajuste nuestro proyecto, a la lupa esta de aquí. La podemos poner ahora, por ejemplo, más cerca de la otra, si queramos consecutiva, si no, dejamos. Yo dejé unos espacios en blanco porque también me gusta ese efectito que estás hablando a una música de fondo y haya unos segundos en blanco, un minutito, luego comience otra nueva canción, etcétera. Esto ya al gusto de cada uno. Yo lo puedo poner, por ejemplo, aquí. Vamos a dejar este espacio, este, vamos, herramientas así, este espacio entre esta y esta o si no, la ponéis aquí a la izquierda y la pegáis consecutivamente. Y, bueno, así vais haciendo una, otra, una, otra, una, otra hasta el final del vídeo, ¿no? Al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Y, nuevamente, la herramienta envolvente vamos a bajar este... También se puede bajar desde aquí. Tú puedes bajar a la pista desde aquí, desde el manipulador este de la izquierda, el volumen, donde está izquierda y derecha, delante y detrás, un, dos, tres... Bueno, y se puede bajar ahí también. Pero vamos a bajarlo mismamente. Ya me he pinchado ahí sin querer y le estoy bajando por tramos. Pero, bueno, ya me entendáis cómo se hace, ¿no? Vamos adelgazando con la herramienta envolvente, adelgazando, ponemos abierta el audio, al otro audio. Vamos a ver qué tal se escucha ahora. Leches. En el foro de antargos, antargos.com, ahí veis que se escucha, ¿no? Por debajo, por debajo se escucha. Hace muchos días que no entiendo mi antargos. Está un poquito alta. Voy bajando un poquito, voy bajando un poquito, voy bajando un poquito. Sí, sí, sí. Así me gusta a mí. Cuatro días, once. Ahí está. Ahí está. Yo la vamos a dejar así, para efecto, ¿vale? Ya cosa de que vosotros vais afinando. Y no quiero dejar mucho tiempo para que YouTube no me detecte el copyright de los derechos de autor de quien sean estas canciones tan antiguas y tan molonas. Así que simplemente para eso. Pero normalmente usáis música libre, ¿no? Música que se pueda poner en YouTube. Y bueno, ya que tenemos nuestro proyecto, nuestra voz normalizada y ampliada con el compresor de Kits Dynamic, tenemos una musiquita de fondo opcional, sí o no, o efectito de fondo, lo que queráis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a exportar nuestro audio y lo vamos a exportar en WAF, en 32B flotante, porque flota, como los vampiros. Y vamos a ponerle mezcla final, ¿no? A, U, D, A, C, T, mezcla, siempre en guiones o guiones bajo. Yo leí en internet un artículo que decía que para subir cosas a internet mejor que espacio en blanco, un vídeo, un audio, mejor ponerlo con guiones o con guiones bajo. Aconsejaban mejor guiones que guiones bajo porque luego todo esto a sitio donde suben las cosas lo lee mejor que si le dejas espacio en blanco y no hay problemas de caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Mezcla final en WAF con Audacity vamos a guardar en nuestro directorio, 32Bis. Guardamos, aceptamos. Aquí se nos va a ir todo, toda la información de la pista, vamos a quitarla para que no haya aquí ningún tipo de inconveniente, que esto luego, como en Cadent Live, no... Pero yo voy a quitarla porque algunas veces de error cuando se guardan las pistas de audio, pasan en MP3 o en WAF, no lo sé, cuando se guardan, se guardan, el guardián de los secretos, cuando se guardan con muchas etiquetas, información en las etiquetas, suele dar error. En los MP3 me ha pasado, aquí no lo sé. Bueno, ya tenemos nuestro WAF, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi carpeta personal? Que no te veo, estamos por aquí, por aquí, chiquilla, Audacity y mezcla final, ¿ok? Pues aquí está, vamos a darle un poquito, una reproducción de... ¡Ey! Muy buenas, hola, un par de minutos, mi... Fuera. ¿Correcto? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, pues vamos al tema. Tenemos nuestro audio, ya podemos cerrar Audacity, habiendo comprobado que todo está bien, le decimos que no, fuera, vete por ahí, que no te vea, minimizamos y volvemos a... Volvemos, volvemos, volviendo, a nuestro vídeo original que teníamos aquí en Kaden Live. Vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a silenciar la pista, la pista, bueno, antes de nada vamos a poner la pista de audio mezcla final punto guap aquí arriba donde se ponen las cosas para luego arrastrarla abajo, ¿no? En la cajita esta de proyecto, ¿cómo se llama? Arrastramos, he pasado la vida arrastrándose, ajá, y ahí está. Nos hemos arrastrado nuestra mezcla final de audio y ahora vamos a clic derecho, clic derecho aquí, tenemos que buscar la opción en el vídeo, tenemos que buscar la opción agregar efecto, corrección de audio, por ejemplo, y silenciar. ahí está, ahí veis que se ha puesto silenciar, damos al play nuevamente, barra espaciadora, y no se escucha nada, y no se escucha nada, que digas o que, bueno, no se escucha nada, absolutamente porque hemos silenciado la pista de vídeo, paramos, y ahora nuestra mezcla final la arrastramos aquí a la pista de audio uno, lo ponemos al mismo, es decir, aquí, y esto está aquí, están las dos al parejo, totalmente sincronizado, vamos al final del vídeo, a ver si nuevamente, si efectivamente, mejor dicho, están, efectivamente, están cortadas a ras, a ras, curva derecha, teta ras, bueno, está cortada a ras, y perfectamente, ahora vamos a darle al play, y bueno, hoy quiero hacer un vídeo un poco, veis como mi voz se escucha mucho más fuerte, y se escucha James Brown de fondo, picamos por aquí, y no es culpa de Antergos, ojo, no es culpa de Antergos, la culpa del cha cha cha, ahí va la moto por arriba, bueno, ya tenemos nuestro audio mejorado, abajo, y nuestro vídeo, con nuestro audio a poquita voz, silenciado, simplemente guardaríamos el proyecto, procesar, procesamos, hay una opción aquí, procesar, de tener procesar, efectivamente, yo, mis vídeos, suelo basarlos a, ya he creado mi perfil a 1080p, que sería Full HD, a 30 frames por segundo, ok, en este perfil, si es un portátil, ya varía la cosa, etc, etc, si lo vais a hacer a 720, etc, en mi pantalla de 1920x1080, lo suelo hacer a 1080, 30 frames, damos a procesar, aquí, vete por aquí, hay quien lo hace en WebM, el formato libre de Google, y quien lo hace en MP4, como yo, yo suelo hacerlo en MP4, lo guardo en MP4, y ya simplemente le dais aquí a procesar, a archivo, ponéis un nombre, no sé, vídeo, 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 vídeo del yo-yo, por poner algo, veis que se nos va, se nos va a documentos, vamos a dejarlo ahí para luego diferenciar, y sabemos dónde está, tenerlo bien localizado, y nada más, simplemente es darle aquí a procesar, archivo, archivo, el hijo de la cabrita, y bueno, vamos a darle, esto tarda, a mí me tardó 14 minutos allá, vamos a darle simplemente para que veáis, y luego cancelo, ¿no? ya que lo, tenemos nuestro perfil, en mi caso MP4, podéis elegir webm, si os gusta mejor, preferís ese formato libre, procesar a un archivo, y, aquí está, está esperando, y bueno, una vez que esté procesado, está directo, limpio, y totalmente, preparado para el vídeo moderno, y para subirlo a YouTube, o a Vimeo, o a cualquier otro sitio, de alojamiento de vídeos, que vosotros uséis, pone unos 15 minutos, más o menos, se quedan entre 13 y 15 minutos, me tardó mi ayer, y nada más, vamos a decirle cancelar la tarea, porque no vamos a esperar aquí, a que procese, y ya está, cancelamos la tarea, eliminamos la tarea, simplemente, cerramos, y ya podemos cerrar nuestro, KD en Live, ya habéis visto, cómo se hace, extraemos el idio, el idio, el gideon, el gideon de mentes criminales, no, extraemos el vídeo, de KD en Live, perdón, extraemos el audio del vídeo original, el audio flojito, del vídeo original, desde KD en Live, lo, estaremos en .wav, lo metemos en Audacity, lo trabajamos, la metemos compresores, la metemos limitadores, la metemos normalizadores, etcétera, si queremos también, si queremos algún que otro, ecualizador, para mejorar nuestra voz, y luego, si queremos música de fondo, si queremos soniditos, ruiditos, etcétera, etcétera, también se la metemos, desde Audacity, luego lo volvemos a meter, guardamos nuestro resultado final, lo volvemos a meter aquí, en KD en Live, silenciamos el audio, de, la pista original, de nuestro vídeo, vídeo screenshot, y, metemos el audio ya, que habíamos previamente trabajado, con Audacity, aquí, y ya está, ya tendríamos nuestro vídeo, a bonita voz, a, a buena voz, y, y, con todo lo demás que nosotros, queramos, esto ha sido todo, que esto, ya os digo, que esto, seguramente muchos de vosotros lo sabíais, yo no, yo no lo sabía, yo quería, subir el volumen directamente desde KD en Live, que se podía, y agregar música directamente de KD en Live, que se podía, también se puede hacer directamente de KD en Live, pero para trabajar el audio, para trabajar el audio, efectos, música a fondo, subir volúmenes, etcétera, no, 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 no es el adecuado KD en Live, es mejor hacerlo desde Audacity, y luego ya, hacer lo que hemos visto, nada más, espero que esto, o sea, de utilidad, como me ha sido a mí, y así vuestro vídeo, en YouTube, serán la sensación, que hace falta más youtuberismo linuxero, sí, hace falta, tenemos al amigo Ernesto, el app, que lo está petando, en su canal System Insight, muy profesional, Shomashibun, y tenemos a Rufon, al amigo Genofonte, que está un poquito ahí paradito, etcétera, pero sí hace falta más gente, más gente en YouTube, que haga vídeos linuxeros, y no solamente de Rubius, de Auronplay, de Winmichu, y se vive en YouTube, ¿no? Hace falta gente como nosotros, que haga vídeos sobre esto, así que animaros, animaros vosotros y vosotras, vosotras y vosotras, a hacer youtuberismo linuxero, ya mostrando o no la cara, eso depende de cada uno, la cámara no se lleva bien conmigo, ni yo con ella, por eso no me suelo mostrar mucho, o casi nada, prácticamente nada, pero sí, hace falta más, youtuberismo, youtuberismo, esto es una palabra del gran, del gran Trasto, Trasto, también os aconsejo su canal, son un harta reír, el tío Trasto, con dos zetas, llama esto el youtuberismo, nada más, Yoyo Fernández, es mi nombre, con que respira y todo, podéis encontrarme en salmorejokeek.com, mi blog, donde se centraliza todo mi trabajo, podéis encontrarme en Twitter, como yoyo308, en masterdom.club, como yoyo308, canal Telegram, Salmorejo Geek, canal Telegram para los audios, Salmorejo Geek Audios, y nada más, nos estaríamos viendo, en otra ocasión, chao, chao.